Hola, ¿quién está conmigo? ¿Qué onda, chavos? Yo soy Changuito. ¿Qué pinche juego estamos jugando, güey? ¿Por qué? Ah, pues vamos a jugar el Alan Way de remasterizado. ¿Alan Way? Alan Way, exacto. Ay, güey, espérate. Ok. Ya. Bueno, vamos a jugar ese título, chicos. ¿Qué es? Como te lo mencioné, es Alan Way que ya fue un juego que salió, ya tiene bastante tiempo. Ajá. Este, salió en el 2010 y pues que apenas este, ¿qué? A ver, 2010, son 12 años después, pues lo sacan en su versión de PC. Pues bien, vámonos aliento rápidamente. Vámonos, vamos. Así es, el juego es Alan Way, un juego que salió en el 2010 y que pues bueno, después de 11, 12 años, por fin nos mandan la versión remasterizada. ¿Y por qué tantos años después me quedó Changuito? Ah, pues no lo sé, pero siento que pues, más que nada fue como desidia, ¿no? Ya que, la verdad es que fue un juego bastante bueno. Yo lo probé obviamente en su tiempo, lo compré porque fue una exclusiva de 360, de la compañía Remedy, que los que no saben quién es la compañía Remedy, fueron los que hicieron los juegos de Max Payne, que también fueron muy buenos, en su tiempo. Yo creo que son putos los que le van a ganar. Nah, eso sí, indudablemente, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces es el juego de Alan Way, cuéntanos así, a grosor modo, en la historia, porque vemos que un bosque, luego vemos un wey atropellado, o un wey en la cartera ahí. Pues mira, este wey que me imagino que se llama Alan Way, que se bajó del carro. Así es, él es Alan Way. Un carro ya también viejo, con la defensa caída. Con la defensa caída, sí, un pinche carro como de los 70s, parece ser eso, o principios de los 80s. Pero bueno, te quiero comentar que es un juego, obviamente ya tiene bastante que lo jugué, fue en el 2010, y te voy a repetir, fue un juego que lo jugué en su tiempo, lo compré. Alan Way es un escritor. Es un escritor que obviamente la historia empieza de que él va a un pueblo en busca de tranquilidad para poder escribir su siguiente libro. Siento que estoy jugando a un Silent Hill. ¿Ah, sí? ¿Así empezó? ¿En la carretera? Pues obviamente, este, toma elementos de varios, es un survival horror, claro que sí, y toma varios elementos prestados, pues, de otros, este, este es más reciente que Silent Hill, ¿no? Como que más reciente. Sí, o sea, el primer Alan Way es más reciente, por lo que veo que el primer Silent Hill. Ah, sí, claro, obviamente, este salió, el primer Silent Hill salió en el 99. Exactamente. Y este juego salió en el 2010, exclusivamente para el Xbox 360. Ya se cansa el güey. Ah, obviamente aquí tenemos que recalcar que se cansa, a la hora de correr. Es como todos, ¿no? Ah, sí, pero... Tienes que ver el faro con Y. Ahí voy con Y. Y aquí está. Te digo que es un muy buen juego, lo probé, la verdad es que sí, lo recomiendo. Nada más que el único, mi único pero, es que todos los lugares se sitúan en sí, como que en bosques. Así, como en la carretera y... Pues ahí es donde se pasó el pedo, ¿no? Ese güey, ¿qué pedo? Ah, es un güey que... Bueno. ¿Te quiere matar? Sí. Estándote en la luz, no te puede hacer nada, seguro. Pero, no sé. Y ya. Ah, no te sigo. ¿Cómo se lo tiene que matar o es que va? Ay, ay. No, creo que te mató. No, pues sí me mató. Vamos a entender. Tienes que echar a correr como un cual vil puto. Porque está allá, y aparece en automático ahí donde estás tú. Entonces, para allá no puedes ir. Si no tienes que ir para atrás. Ah, sí es cierto. Y de ahí para allá. Correr, correr. A lo mejor. Y si tienes que caer y morir. ¿Por qué? Ay, no, mira. Fíjate, encontramos sin querer un bug. No sé si es un bug porque hay un camino. Creo que es un mundo abierto para que no te negara los viajes. No, no es un mundo. Enfocar. Enfocar, a ver, a ver. Ah, mira. Ahí te muestra que llevar. Sí, vamos a seguir. Vamos a seguir. Aquí tienen un punto muy importante de... De este juego que toma mucha importancia a la luz. La luz, esto hace que los enemigos puedan ser dañados. Pero espérate, a ver. Bien hecho. Ah, no me hace aquí. Prueba un nuevo hito al ataque, a ver. Ay. Te tienes que dar la jugada. ¿Por qué no te vas a la luz? Ya, ya me voy, ya me voy. ¿Por qué no te vas a la luz? Bueno, ¿te vas a ir a la luz o no? Sí, ahí voy. ¿Cuándo? Ahorita. Así me gusta que me hagan caso. Pues yo me voy a ir a la luz. ¿Llegas a probar el... Bueno, ¿lllegas a probar en algún momento este juego? No, nunca, nunca, nunca. Me lo han presentado. Es la primera vez. Bueno, tengo que decir lo compré en su momento. Este... Tengo que fue en el 2000. Ay, güey, ya pasaron 12 años, ¿no? Esparce que fue ayer cuando lo compré. A precio de mil pesotes. Y ahorita está para la PlayStation 5, PlayStation 4 y PC. ¿PlayStation 5? Sí. Bueno, el juego fue desarrollado por Microsoft Epic Games, ¿eh? No, por Remedy. Desarrollador Remedy Entertainment. Este... Yo hasta donde yo sé, fue en su momento obviamente exclusivo nada más del Xbox 360. No tuvo el éxito esperado, por lo menos comercialmente. O sea, no vendió lo que tenía que vender. Por eso ya nos hizo una secuela como tal. Que... Bueno, ya no tiene mucho que anunciaron la secuela. Que va a salir exclusivamente para las Xbox Series S y X, ¿no? Ya, ya, bueno. Aquí tiene un... Desarrollado por... 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 Michael... Michael... Causareng. Ah, me imagino que debe ser el... 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 Uno de los... El mero mero, ¿no? Ajá, de Remedy. Intentarme ir. Se me ha quedado a cortar la cabeza. Igual no le he puesto a la cabeza, pero sí lo he visto. Dices que llegas a hablar, a oír de este juego, pero nunca lo jugaste. Es como se... Sí, bueno, ustedes saben Randel de Alan Wake. Y lo he visto, o sea, hemos visto portadas en la Play Store. Bueno, en la Xbox Store. O como se llame. Xbox Game Market, o como lo quieran llamar. De este título, pero... Este... Jugarlo yo, nunca. Nunca, nunca. Me ayuda a jugar. Se está observando. ¿Y cómo lo ves desde la... Aquella vez? Desde la... Tu primera impresión. No sé si se mejoró gráficamente, o se ve técnicamente igual. Porque es un remastered. Hay que entender que el remastered es nada más eso. Es el mismo juego. Una lavada. Pero... Mejorado, ¿no? Gráficamente. Algunos pulidos. Sí, mira, se ve que tiene algún... Como tú... Las texturas están más pulidas. Este, se ve más como limpio. Ajá. La resolución... La resolución, perdón. Los frames. Como que corre igual a 30. No sé, yo siento que corre como a 30 cuadros. Ajá. Es una pena. Verá, verá estado ideal que fuera a 60 cuadros. Pero no sé por qué no. Este... Es... Y si lo chicas. A ver, ponle Start. Este... Options. Opciones. Ajá. Gráficos. Ah, activa el Vsync. ¿Cuál? El Vsync. El Vsync. Ese ya te pasaste. Actívalo. Este... Ya atrás. DeepLad, el SuperSap. Activa el DeepLad, el de arriba. El de DLSS. Actívalo. Ok. Bájale. Bájale. Ponle unos guauis. No, no sé. Opciones avanzadas, dale. Está en media. Dale en alta. Ahí. Este... Bájale a ver si podemos encontrar los VPS. No. Bájale más. Que vuelve, no, que no. Ok. Opciones avanzadas. Bájale más. Sigue ya bajando. No, ya, esto. Entonces, ya, dale atrás. Atrás. No tiene, este... Frames. Ya la culpa no es mía. Dale V para seguir jugando. ¿Deberías entrar en la luz? Solo ahí está la sensación. Hámoslo dos. O sea, sí se ve levemente mejor que en el 360. O sea, obviamente, las texturas como que están mejor definidas aquí. Pero digo que hubiera estado fenomenal que fuera... A 60 cuadros. Obviamente no lo podemos escuchar nosotros, pero... Ay, güey. Lo estamos escuchando, chiquito. Ah, sí, verdad. Ah, por cierto, yo tengo que hablar muy bien del doblaje. Igual latino. Español, latino. Este... Para los que no sepan, el personaje que dobla este... Alan Wey es este... René García. Que es la voz de... De Vegeta. Goku. No, de Goku no. ¿Qué es la de Goku? Mario Castañeda. Es Mario Castañeda el que dobla la voz de Alan Wey. René García. ¿Mario Castañeda? No. Eso es lo que quieras, chinguesito. Eso va a ser lo que tú quieras. Es tu video, es tu canal ya. Sí. Fíjate que recomiendo realmente este juego porque es un survival horror, de terror, este... Bien estructurado. Muy buenas, este... Ay, güey. Más adelante se vuelve bastante interesante, sobre todo en la historia. Pero lo que no me gustó es que se desarrolla mucho en estos mundos así como boscosos. Y a mí lo que me gusta es este... Ah, mira, aquí te pone la luz, mira. Agarrar. ¿Y qué es eso? Es apuntar y eso es cuando los lastimas. Los lastimas y ya puedes dispararle. Bueno, ahorita no tenemos pistola, pero... Pero puedes cruzarte ahí, ¿no? Ajá. Bueno, ya te puedes cruzar porque está tapado. Ay, güey. Pero tampoco te le pegas, o sea. Ay, ya te lo pegas, güey. Ay, ching, ¿por qué no te le pegues, güey? Ya cruzaste la valla. Ya tomo el revólver, espérame, ¿de dónde está el revólver? Ah, pues aquí está. Y ahí es donde ya lo puedes pegar. Ahí está. Pues no, no que le pegues. Ay, ya le pegues. ¿Ya se muere con eso? Sí. Y ese es el güey más difícil que hay. Ya los demás están fáciles. Bien. No, pues aquí el chiste es poner mucha atención en la luz. La luz es la que te va a ayudar a exterminar todos esos enemigos. Porque un dato es de que si tú llegas y le disparas, no los puedes matar. Los tienes que como que poner la luz para que ellos se debiliten. Ok. Pues es como un, este... Ya volvió a salir el güey ese. Entonces no se muere, ¿no? Sí, claro. Chingas. La verdad te voy a decir algo. O sea, cuando... Veas el 5 de esas y me acuerdo como que me quita la... ¿Te quitan los años? Y hacen los güeyes, ¿no? Sí. Ah, ya morí. Ahora nos vamos a regresar otra vez aquí de este lado. Es que primero tienes que hacer esto. Chicarnos por la luz. ¿Sabes qué juego se parece? No sé si... Yo creo que a lo mejor es más viejo. No sé si llegaste a jugar un título que se llamaba Obscure. No. Este... Aquí lo tengo. Salió el 1 y el 2. Y yo te voy a decir de qué años. ¿De qué años dices que es este? 2010. Por lo que se lo copiaron al juego de Obscure. De... Desarrollador. Make it your record de estudio. Oliver de Rivera. Que fue el que creó ese juego de Obscure. De hecho salieron los juegos de ese juego. Y era técnicamente eso de que a los malos cuando salían así... Allí eran como fantasmas. No eran sombras como lo que se parece aquí. Como tipo humanoides fantasmas. Algo así. Allí eran fantasmas, fantasmas. O tipos monstruos, fantasmas. Y los apuntabas con la lámpara como tú. Y ya este... Algunos desaparecían. Otros los espantabas. Otros los a tus guías. Que es lo que te está pasando, ¿no? Ajá. Y también tenías armas. Escoquetas. Donde los matabas, ¿no? Creo que tienes un huey a todos. No. No. O sea, sí. Ya me di cuenta. Pero deja, mato. ¡Ay! Ah, pues aquí lo que más es ese huey. Te mató el otro huey. Digo, tú tienes que recargar la arma. Ahí está. Para que vean las habilidades de chinguito. Yo creo que para la próxima vamos a invitar a... A Efraín Guzmán. Porque ese huey este... Se la rifa. Sí, se la rifa. Como tú. Es que primero te digo que le tienes que dar como que... El golpe con la luz. Y ya después ya eliminarlos. Para eliminarlos. Sí, sí, sí. Exactamente. Es por lo que te digo, la misma temática. Creo que te hubieras arrodado un chingo de luz. Pero... De lámpara o balas. Pero bueno. Ese es el juego de Obscure 3. Para todos ustedes. No, ¿qué? Alan, güey. ¿Por qué siempre te me llevas la contraria, chinguito? O sea... Ah, porque lo que dices no es cierto. A la gente no le importa. A ver, a ver si te tomo chingón. ¿Cómo se llaman esos ruedas de hacha? Mira, ya no me acuerdo. Pues ya tenía 12 años que lo jugué. Este... Pero lo que sí te puedo decir es de que... Yo te mataron dos veces. Eso es un training. Eso es básicamente un training. Que así no empieza, digamos, la historia. Si tienes balas infinitas, no ya vi que no. Este... La historia comienza. Digo, no quiero verme muy spoiler. Pero... Ya no tienes... Alan, güey. Es un escritor. Y... 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 Por... Ay, güey. Por puto. Por azar, desde el destino, este... Empieza a tener problemas de salud. Y necesita un lugar, este... Ay, miren, se te acaba la... Ahí está. Necesita un lugar tranquilo para poder escribir su siguiente libro. Cuando llega al pueblo de... Bueno, no recuerdo el nombre del pueblo. Este... Ay... Este, ¿cómo se llama? Empieza a suceder cosas extrañas con los habitantes. Todo el mundo lo empieza a odiar. Híjole, me voy a matar. Espérame, espérame. Es que no puedo hablar. Eso... No. Yo solito me morí. Híjoles de... Híjoles de puta, me regresaron hasta acá. Pues te pueden haber regresado más, pero bueno. Ah, mira, aquí puedes cambiar tus armamentos. Tío, no es un juego malo. Pero, tío, que a mí me aburrió las partes de que siempre se sitúan en estos lugares boscosos. Pues es que se hizo el pedo para que... Ah, es que... Aquí está el arma, pues... Solo por eso más... Más de lo mismo, ¿no? Ay, no, no sé. Como nos banean. Oye. La caminera, mire, mire. Ay, si no le pegues ahí. Ahí está. Compraste como que muy grande esa deliciosa, ¿no, mijo? ¿Crees? Pues sí. O sea, que no hay... Sí, queda un poquito. Nada más era como que de al litro, ¿no? Ah, no. Creo que tuvieran... Que me hubieras preguntado, güey. Te dejaste vender lo que te quisieron. Si tuvieran un champínate y vas y te vendrán. Sí, démelo. No, yo lo agarré. Sí, pero... Sí, démelo. Me llevo dos. Bueno, cuéntenos más de este juego feo. Pues no, básicamente es un... Es un buen suburbador. ¿Pues no lo jueguen, chavos? Es un juego feo robado. Lo que feo que a mí no sé. Uno se robaron las ideas de otros juegos como Oscure, como Resident Evil, como Dino Crisis, como Silent Hill. Bueno, el 3 está culero. ¿Cómo qué? El 3 está culero. Ah, mira. Por ejemplo, él tiene un pedo de... ¿De esquizofrenia? De... No, de... ¿Cómo se llaman los que no pueden robar? Sonámbulo. No, de... Ahí está, ya, ya. Él tiene un problema de... ¿Cómo le llaman los que sí? No, no puedes dormir. ¿Cómo se llama esto? ¿Noctámbulo? Ay, ¿cómo se le llama? Ay, se me olvidó la palabra. Pero necesito recolectar café para que se mantenga despierto. Él tiene problemas de... Insomnio. Insomnio, exactamente. Y, pues, vas rejuntando a lo largo del juego. O sea, él toma café para dormir. No, para mantenerse despierto. O sea, se duerme. Ajá, porque si se duerme... En la parte del juego, si se duerme... Se muere. Se... Pues, sí, tiene ese juego. La frase que estamos duro en el canal, ¿no? El cuerpo dormido, culo... Sí, sí, culo perdido, ¿no? Sí, claro. Yo no la quería decir, pero se le dijo. Ahí se acuerda que todo es un sueño. Ella es su esposa. Está fea. Está muerta. Bueno, ese güey también está feo, ¿no? Me recuerda al jefe. Es que son... La vieja. Pues son juegos de 360, ¿no? Cuando salió en el 360. Se ve bien. O sea, digo... ¿Por qué le ves todos los pelos a los ojos? No, jamás. ¿O no te traes con los ojos? De ahí dice, bienvenido más. Se parece al de Welcome to Blue Fox. Ese es el pueblo. Así es. Ahí es donde llega... Ese pueblo llega para que se concentre en realizar su próximo libro. Y conforme va llegando ahí, pasan cosas extrañas en el pueblo. Hasta cuando tú llegas, toda la gente te reconoce que eres un famoso escritor. Que haces novelas de terror. Mira, aquí nada más es un intro. Están en Farrer, ¿no? Exactamente. No, en un este... Farrer. No sé cómo se llama los barcos que transportan coches. Farrer. Sí, se llama Farrer. Ah, bueno. Esa madre. Entonces, este... Le decía que la historia comienza de que, bueno... Alan Wayne no puede escribir su siguiente libro. Necesita descansar. Tranquilidad. Y su esposa lo incentiva a venir a este pueblo. Para que esté tranquilo y pueda concentrarse en su siguiente novela, ¿no? Conforme avanza la historia, te das de cuenta que... Ah, pero para eso su esposa tiene miedo a la oscuridad. Es una de las cosas que ya le da miedo. No te voy a spoilear, pero el juego hace alusión de que la oscuridad es lo que te daña. La oscuridad es lo que llevó a su esposa a hacerse... Bueno... Spoiler alert. Ser secuestrada. Bueno, ahorita va a pasar. Y tú tienes que ir a investigar dónde está tu esposa. Qué es lo que fue la... Qué es lo que la raptó. Y sí, se llama eso como tú dices. Farrer. Farrer. Lo extraño es de que la gente empieza a tomar un comportamiento... Aquí al principio la gente lo respeta, lo reconoce. Ah, pero te dice, ¿posa para Liz? ¿Quién es Liz? Es su esposa. Te va a tomar una foto. No, gracias. De por sí soy poco fotogénico y todavía quieres que... ¿Por qué nunca me creen tú y el changuito cuando les doy...? ¿El changuito? Tú y el changuito. ¿Por qué tú eres... ¿Tú quién eres? No sé. No sé. No sé. ¿Y el changuito por qué se ponen así? Este, ¿qué te iba a decir? Mira, dragón, ya me interrumpiste lo que te estaba diciendo. Que se iba a tomar una foto para la vieja esa y hacer la toma. No, 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 pero... Sí. Ya le marcaron por teléfono. Bueno, ya le estoy marcando. Toda la gente, toda la gente del pueblo... Se ha volvido violenta, se lo reconoce todo y luego se ha volvido violenta. Y de repente un día por el otro la gente se vuelve violenta con él y lo quiere matar. Y ese güey se explica, bueno, ¿qué pedo? ¿Qué pasa aquí? Genial. Entonces, este, bueno, digo, no te quedo con la historia porque ahora que lo juegues, bueno, te va a decir qué fue lo que pasó. Hay momentos muy teatricos en donde la gente, toda la gente se te va encima. Hola. Hay momentos en donde... Sí, porque vas a encontrarte con purerinos, pero de todo, bueno. Hay viejas chidas. Dijiste que se fueran encima, o sea, luego... Ok, entonces, este, llega un punto en donde... Ay, es que no sé si decírtelo o no. ¿Por qué, pues, ahora que lo juegues, pues, me gustaría que lo descubres, te vas a dar. ¿Una ballena viste en el agua? No. Pinche amargosa, güey. Entonces... Me recuerda a ciertas viejas, güey. ¿Me puedes decir otra, por favor? ¿Yo te la sigo? Sí. Sí, porque tú tienes una pinche amana de Thor, cabrón. Entonces, este, básicamente se sitúa... Esa es la historia de Lan Güey. Conforme pasa la historia te vas a dar cuenta de diferentes... Se vuelve puto. De diferentes misterios, es puto, al güey. Eh, te vuelves a dar cuenta de... ¿Qué es puto? De... ¿Cómo te explico? Ay, es que no te puedo decir eso. De que la vida es bella. Sería muy... Un spoiler, pero... Eh, lo que ve él es de que pasan ciertas cosas que él está escribiendo. ¿Sí me entiendes? Ah, ya. Está viviendo su historia, digamos de así. Hay otra cosa por ahí. Entonces, este... Luego, luego, el alburero del chinguito, ¿ya ves? Sí, entonces, este, lo que tienes que hacer es, bueno, resolver el misterio y pasar por qué demonios. No se lo violan. ¿Por qué demonios está pasando todo esto, no? Eh... El chinguito después de cinco cubas ya se pone, este, santo, sanchanguito. Patrono y santo de todos los... Pero, eh, lo que le quiero recomendar es de que es un buen survival horror. Las mecánicas son agradables. Las gráficas para su tiempo fueron muy buenas. Ahorita estoy viendo que tiene mejor resolución. ¿Ves que se ve bonito? Se ve muy bonito. Lástima que no corra 60 cuadros. Yo no entiendo por qué demonios. ¿Por qué remasterizado, changuito? Si fueras... No, puedes meterle tú a 60 cuadros. ¿Qué es lo que pasó con God of War? Lo mandaron a la verga. Pero es remake. God of War... God of War es nuevo. Sí, pero en la versión de PlayStation 4, 4, 3, 4, que es correr el 34. No, con el 4, 5. En la versión de... Solamente en la versión de PlayStation 4 Pro. Porque es un port. Y eso también... No, si no es un port. Es una remasterización. Remasterización. ¿Y no lo pueden hacer a 60 cuadros? No, no sé. No, cómo no. Los Charter. Los... El The Last of Us cuando lo hicieron la versión de PlayStation 4. Estaba a 60 cuadros. Que a su vez, en la versión... Pero los huellas que hicieron este juego no quisieron. ¿Cuál es el pedo? ¿Sabes cuál es el pedo? Yo siento que me vas a tirar ahí el parro. Pero bueno. Cámara, esto es bien. Es para hombres. Es para hombres. Entonces, este... A mí me hubiera gustado... A qué más lo que sentí con la de... A mí me hubiera gustado... Ah, mira, por ejemplo. Es lo que te digo. Ve. Si te das cuenta... Es escritor famoso. El escritor famoso tiene sus propios carteles. Sus propios anuncios. Y bueno, aunque no escuches ahorita a nosotros lo que están diciendo. La gente lo saluda. ¿Lo reconoce, señor Alan? Dicen papacito. Posiblemente. En especiales mujeres. Me manda un mensaje, ¿por qué? Dice... No recuerdo, es más... ¿Cuándo le dije eso? ¿De qué? ¿Me dijiste que yo era Carlos Muñoz? No. O sea, nada. Tú lo dijiste. Está en un pinche video que tú... Ay, perdón. Tú lo dijiste. A ver. Bueno, lo te digo. Este... Lo respetan. Es muy conocido. Muy famoso. Ya después lo quieren hinchar, ¿no? Y lo interesante de aquí es que llega un momento que todo el mundo se lo quiere madrear. ¿Por qué? Bueno, más adelante en la historia te explican por qué. Pues ya vino. Pues tú te pichajueas desde el 2010. O sea, no lo vas a jugar, cabrón. Ya tenemos la... Al final de cuentas es un juego de 2010. Ah, sí. Este... La verdad es que yo... Yo sí... Yo... Y una vez te lo pregunté. Tú me preguntaste. Oye, ¿por qué no te dices que no te gustó y no lo recomiendas? Simplemente por el hecho de los escenarios. Nada más. De los escenarios. Sí, que dijiste que era boscoso y la chingada. Ya salió la... Mamando pierdo. Mamando... Mamando por... Bueno, y tú lo que has visto... ¿Qué te está pareciendo? O sea... ¿Culero? Culero. Ah, pues si me vas a preguntar y te voy a contestar y te vas a enojar de lo que te conteste para que me preguntes. Ok, ok, ok. Es que está muy... Si está muy este... Mira, esa pinche vieja se ve medio macuarras. Esa no se ve en alguna. Digo... Obviamente no es lo mismo que... O sea, es que es... A ver, a ver. Vamos a poner las cartas sobre la mesa. O sea, entender, Changuito, que es un remasterizado. Es el mismo juego que... Exactamente. ...de los 2010, chavos. Pero, pero... Hubo subido las texturas. Nada más le subieron las texturas. Una pulidita. Una pulidita. Exacto. Sacarle brillo a los juegos. Y nada más. Y nada más. Es la misma temática de juego. La misma historia. Historia. Las mismas pendejadas. Inclusive hasta podemos encontrar los mismos bugs. Posiblemente. Y lo que no entiendo es que, como estabas diciendo, en la limpiadita le suben a 60 cuadros. Que aquí no hicieron. No sé por qué demonios. Esa es la reta a puntos. O sea, güey. Sale, pues. Que todas las remasterizaciones de un... O sea, lo hizo con Delasto Fuego. Lo hicieron con God of War. Lo hicieron con un Charter. Lo hicieron con un juego que se llama... ¿El borrachito ese? ¿El borrachito que la lleve? Pero yo le pongo un punto bajo. O sea, mal, mal. Que no le hayan puesto 60 cuadros. Es que desde esa escena se ve culero. Se ve el brinco de que está a 30 cuadros. Sí. Y aquí, güey. Digo, o sea. La remasterizaciones. Si hubiera sido el 360. Dices, ok. Por eso no fue un boom. A lo que digamos. No sé por qué no. Digo, yo te estoy diciendo. Yo te estoy hablando de por qué se me hace un buen juego. Pero por qué no me terminó de... No le pongo un 10 o un 9. ¿7? Un 8. ¿7? Es un muy buen juego de survival horror. Buena historia. Nada más que yo tengo ese pedo. Ya te lo había dicho. A mí ponme variedad de escenarios. A mí ponme variedad de escenarios. Porque si me ponen nada más así. Son las de así. O sea, no me entiendas que nada más vas a ver en ese lugar. Pero a mí lo que no me gusta. Por eso no me gusta Far Cry. Entonces, Far Cry. ¿Sabes cuál es el juego de Far Cry? Porque no me gustan las escenas de bosque. Ni de cabaña. Eso me cago. Entonces no juegues Resident Evil Village. Village. Nah, Village. 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 Oye, ¿de veras? ¿Yo juegues a Resident Evil Village? Te odio, maldito. Ya se lo acabamos, amor. Sí, vi que se viste tú. Pero no lo puedo ver porque algún día lo voy a jugar. Cámara, esto fue el Back to the Game de... Mira, lo que te voy a decir que sí. El juego de Obscure Silent Hill, Resident Evil, Dino Crisis, Wake. Mira, porque por ejemplo está como a 50 cuadros. No está a 60, pero mira, aquí se va así como a 50. Aquí se ve bastante bien. A ver, papá, te dije que estaba a 45. O sea, ¿soy yo el único pendejo que no le haces caso? Bueno, dije 50, no, pero... No, yo dije 45 de hace rato. Bueno, qué chica, no, no. No, no, no. No, 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 no. Este comentario está muy bonito como para... No, fue al allá, porque al GG, porque ahí sí, ¿no? No, creo que no. Ahí sí me voy. Y pues ya vamos a 35 minutos. Bueno, para pensar, es un buen juego. La remasterización dejó un poco que desear. Es que se ve, güey. Ahí se ve la ventana, se ve la banca, se ve culero, güey. Este, no lo mejoraron mucho. Los barriles, güey. Mira, si tú lo hubieras jugado en el 360 original, dijéramos, ok, es un gráfico decente. No fue lo mejor del 360, claro que no. Era decente, pero parece una remasterización en una máquina, en PC, que la PC es muy superior. Vamos a escuchar este tema rápidamente. Te acabo de decir, no fue un boom como remasterizado. Hay juegos que han sido remasterizados muy buenos como The Last of Us. El Last of Us, el de World of War. Exacto, este, ahorita lo que estoy viendo, ya lo estoy viendo con mis propios hijos, hijos, eh. Y también, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no me deja a Luisa que venga así? Paso. Y sin ver. Este, me desociono un poco. La verdad es que... Sí mejoraron las texturas. Sí mejoraron las texturas. Ahí, por ejemplo. Mira, este me ha medio raro. Aquí, ahí está, ahí está. Es que es eso, chinguito. Al final de cuentas, esto es un remastered. Remastered, es el mismo juego, chavos. El mismo juego, pero nada más pulido. Exactamente. Los güeyes que hicieron el juego, o el güey que hizo el remastered, no le quiso meter más, más este... Es una mala remasterización. Mala remasterización, sí. Simplemente porque... O medio cree. No malo, medio cree. Medio cree, exacto. Le faltaron esos 60 cuadros y ciertas cosas. No es malo. Arreglar los bugs. Porque esto me pasó un bug. Exacto. De hecho, me gustaría... Bueno, ya aquí en el canal ya hicimos el Village, ya hicimos el Resident Evil 2, y ya hicimos el Nemesis. Exacto. ¿Qué te parece para la próxima que vengas? Te vengas uno de esos tres que no lo has jugado. Excelente. Ahí me dices cuál de los tres. Y acotando nada más, prueben la remasterización que le hicieron a la PC de God of War. De este, pues... Si no lo han jugado, como que llevan sus... Hay sus precauciones. Es un muy buen juego, como tal, pero... Pues, siento que acaban de ver con la remasterización. Ahorita lo que estoy viendo. Así es. Pues, vámonos, ¿te parece la...? Ah, vámonos de aquí. Pues, tranquilo, tranquilo, te alteres, ya te alteras. Bueno. Sale, pues, recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita de notificaciones para ver más videos como estos. Seguimos en nuestras redes sociales, en Twitch, YouTube y... En Instagram. Nada de cierto. En la... Facebook. En Facebook, YouTube y Twitch. Así es. Yo me despido, yo soy el Dracon. Nos vemos hasta la próxima y estuvo conmigo... Changuito, Dino, al Game Over. El santo patrono de todos los juegos y crítico. Para que vean que sí se ponen sus moños. Para que vean que sí se ponen sus pinches moños y no solamente yo. O sea, tengo que reconocer... Tengo que decir cuando uno sube un juego bueno y nuevo. No está bien. No está bien, también. O sea, me encantó eso, güey. O sea, no está mal... Esto está chido. Debemos hablar de un podcast. De hablar de eso. ¿De qué? De qué tan... Para nosotros, ¿qué es un buen juego y qué es un mal juego? Ah, bueno. Muy bien. ¿No? O sea... Porque para mí, no digo... No es la excelencia, es Alan Way. No sé si lo vayamos a jugar. Pero sí está como que muy meh para mí. La palabra correcta. Tú dices que le pones un 8. O sea, quiere decir que es un poquito más de lo mediocre. Un 8, la versión del 3-1 cuando yo lo jugué como juego. Este, estamos hablando... Ah, no, este yo le pongo un 6 y medio. Pues digo... Un 6 y medio y llegándolo al 7. Porque como remaster deja algo mucho de que... Mucho de que... Si esperabas algo más. Algo más. Ojo mejor. Por lo menos... Y por lo menos esos 60 cuadros no se los perdono. No es lo que hace mejor un remake, ¿no? Claro. Pero yo... Si no lo pusieron a 60 cuadros, para mí... Baja muchos puntos. Crítico, críticamente el changuito. Pues vamos los chavos. Esto fue el remake de Alan Way. Y nos remaster. Ay, pendejo. Es que ya ni se ve el juego, güey. A ver, espérame. Ay, no. Es que... ¿Qué pasó? ¿El juego de terror? ¿El juego de terror se desapareció, verdad? Ay, ya lo desapareció. Ay. Ya no les da, madre. Se me ve bien, este... Se me ve bien gay. No quiere, güey. No quiere. No sé qué... Pues ahí está ya. Este... Pues ya no sé más que decirte, la verdad es que yo desde que lo vimos en un principio dije, no, no es un juego que... Y está bien, porque no siempre vamos a estar demostrando juegos que digan, ay, bueno, juéguenlo. No, no, no. Aquí está uno que desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista... Para más... Como remasterización. Como juego, desde el 360 original, 1.8, 7.5, 8. Ya nos pelonamos un chingo, pero la verdad es que no. Le estamos dedicando mucho tiempo a un juego, pero creo que es válido dedicar ese tiempo en el cual estamos peleando porque estamos, creo que estamos, fíjate, estamos mal tú y yo, porque estamos peleando por el mismo concepto, de que no es un buen juego. No me confundan, no es un buen, no es un buen juego en el hoy y ahora. En el aquí y ahora. En el 2010, que fue cuando se lanzó el juego, sí fue un buen juego, pero hoy y ahorita... No. No lo es. No lo es, exactamente. Estamos hablando de un remasterizado que acaba de lanzarse hace no más de un año. Entonces, esperábamos más. Más, más, exactamente. Y vas a ver que Resident Evil 2, el remake, va a estar chingón. Y después, si te parece, para la próxima que vengas, pruebas ese y el remake y vas a ver la diferencia entre el 2 y el Nemesis. Muy bien. ¿Vale? Pues ahora pues chicos, nos vemos a la próxima y recuerden, felices juegos. Y no el game over. ¿Hay quien? ¿Quién es este güey? Ah, es un güey, un pendejo. Jiji. Y recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y felices juegos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.